Hoy os hablo desde la decepción. Desde la decepción con este gobierno que no ha sido capaz de consensuar con compromiso dos propuestas absolutamente razonables. La primera, que el fondo de 16.000 millones para ayudar a las comunidades autónomas a combatir esta crisis, que el criterio de la población tuviera más peso. Nosotros entendemos que este es un virus que afecta fundamentalmente a las personas que no entienden territorios y por tanto entendíamos que la población había de ser un factor fundamental. Pero también la situación de partida de las diferentes comunidades autónomas. Hay comunidades bien financiadas que pueden encarar mucho mejor esta crisis que aquellas comunidades que estamos peor financiadas. Y la segunda propuesta era que esas cinco comunidades autónomas que están por debajo de la media, que tienen menos recursos por habitante para poder combatir a este virus y a sus efectos sanitarios, económicos y sociales, que se creara un fondo de nivelación para que pudieran tener los mismos recursos para combatir esta epidemia. Para que todos los ciudadanos pudieran tener las mismas oportunidades. Lamentablemente el gobierno ha preferido pactar con ciudadanos y dejar de lado estas propuestas de compromiso que eran absolutamente razonables, justas y sencillas de implementar. Y por tanto, siendo como hemos sido un socio leal, un socio responsable, esta vez por la dignidad de 5 millones de valencianas y valencianos, votaremos rotundamente no.